Un solo desaparecido, una sola familia lastimada, un abuelo sin su nieto, una madre sin su hijo deberían bastar para reflexionar. Hay cientos de historias como estas que tristemente se han envuelto cotidianas. Interminables, interminables y siempre deseando que no anochezca, que no anochezca. Y orando, orando, orando en todos los momentos del día. Está uno con el dolor, está uno cuando se acaba uno, si nomás vamos a comer o cualquier cosa. Nos sintemos a veces vacíos en la casa y así como yo, todas creo que estamos iguales así como hemos oído aquí a las personas así. Todos así. Todos estamos mal. Todos. Todos estamos mal. Jamás volveremos a ser los de antes. Nos marcan estos infelices, desgraciados. El papá de mis hijos, este, primero diagnosticó, canalizado con el psicólogo, ahora canalizado con el psiquiatra. Toda mi familia, mi madre, abuela de mis hijos, con el psicólogo, mi hijo menor con el psicólogo, yo con el psicólogo. Esa es la manera como estamos viviendo. Pues me quitaron un plazo de la vida. A mí y a mi señora. Yo era una persona que me gustaba desprender el radio, ¿verdad? El sistema nacional de seguridad pública de la Secretaría de Gobernación cuenta en este 2011 44 secuestros o privaciones ilegales de la libertad registrados en Nuevo León. Pero solo en CADAC, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, se tienen registrados 107 casos. ¿Cuántos son en realidad? ¿Dónde están? ¿Quién se los llevó? ¿Usted ya perdió la esperanza de encontrar a su hijo vivo? Así es. Así es. Yo solo siento que mi hijo está en el cielo. De esa manera puedo seguir viviendo. Y si no lo hayo así, si no lo hayamos como decimos varios, así pensamos aquí, pláticas que tenemos. Si no los hayamos vivido, no le hace como la manera que los encuentremos, más que los encontraros. Pero ya se había uno que ya los encontró. Pero así no sabe uno cómo los tratan o cómo esto, cómo... Entonces imagina uno muchas cosas. Lo peor se imagina uno. Sueño con que me digan, señora, ya encontramos a su hijo, a su hijo y a muchos más. La autoridad, rebasada e insensible. Los ciudadanos, temerosos e indiferentes. Las víctimas, desgarradas y solas. Vacío todo, llego a la casa y como... Pues que... Ahí su cama que tenía él ahí, todo ahí, pues ahí está, todo ahí. A veces que ni arriba quería subir a ver, donde dormía, lo que él tenía ahí hizo. Nada. Lo veo en cada cara de cada joven que yo veo en la calle. Pero no está conmigo. ¿Hasta dónde le alcanzan las fuerzas a una madre ante la ausencia de un hijo? ¿Hasta dónde le alcanza la vida a un abuelo para buscar a su nieto? ¿Hasta dónde seremos capaces de llegar para recuperar a un ser querido? ¿Qué les puedo pedir? Yo no creo que ellos me entiendan. Yo no sé cuándo dejaron de ser humanos. Con ellos yo nunca me he imaginado... Nunca me he imaginado que yo les pueda hablar y que me puedan entender. Bueno, pues yo les diría que el que los tenga, el que me los regrese. Y yo no puedo yo pedirles en contra de nada. No me regresan a mi hijo y no más. Pues, ¿qué les voy a hacer yo? Ni modo de decir, yo les voy a poner esto en el cabo. La justicia es la que debe de tener eso. Que ojalá que no paguen lo que hicieron. ¿Dónde más les duele que son sus hijos? Las víctimas tienen nombre. Habrán desaparecido físicamente. Los habrán arrebatado del lado de sus familias. Pero la esperanza de volverlos a ver no muere. Roy, sabes que te estoy buscando, mi niño. Y que espero que muy pronto nos reencontremos. Y así va a ser, mi cielo. Te voy a seguir buscando hasta encontrarte. No pierdas la fe. Aquí estamos. Y estamos bien. No te preocupes. Peñino, nieto, vente conmigo. Te esperamos en la casa porque... Está muy sola. Sin ti. Tu abuelita, tu papá y tu mamá andan muy preocupados. Pero hermanita, pues ella no sabe. Porque está chiquita, para ella no hay ahorita. Pero nosotros sí. Te pido que estés. Y tengas fe en Dios. Y que estés bien. Si te traen trabajando, pues no hay más que trabajar. Pero Diosito te va a dar licencia de que ya nos veremos. Que siempre vamos a estar juntos. Es todo. Que la sociedad sepa que la seguridad, nadie la tiene garantizada en este momento. Nadie. Ellos, cualquier persona que esté viendo esto ahorita, les puede estar pasando lo mismo que me está pasando a mí. Y estoy hablando, porque no quiero quedarme callada. No quiero que suceda, que siga sucediendo más esto. Pero dése cuenta, aquí continuamos empeorando. Solamente empeorando. Aquí en Nuevo León se marca mucho la diferencia. De, lo miden, lo pesan, aquí. Si miden y pesan lo que para los grandes es, entonces eso no ha aceptado en la sociedad. Y si no, lo discriminan aún. Estamos tratando de organizarnos ya, las mamás, que somos muchas, madres, padres, tíos, tías, de todo. A buscarlo nosotros solos. Pero yo tengo fe en Dios, de que si lo vamos, lo voy a encontrar. Y bien más que Dios me dé más vida, lo seguiré buscando. El 10 de abril, a las 2 de la tarde, cuando él salió, me dijo, al rato regreso. Es necesario que la autoridad actúe. Pero mientras eso sucede, cuidémonos unos a otros. Denunciemos los abusos, abracemos a las víctimas. O de lo contrario, tendremos que empezarnos a preguntar, ¿quién es el siguiente? Gracias y hasta el próximo domingo. Solo le pido adiós.